Estos serán tus nuevos aposentos. Sí, por un par de semanas a lo mucho. No te acostumbres, ¿ah? Sí, sí. No, no, no. Solamente hasta que encuentre un trabajito que me permita independizarme. Claro, claro. ¡Esperen, esperen! ¡Un momento! ¿Cómo este sujeto, Billy, traicionero, va a dormir en la cama de nuestra sufrida Charo? ¡En la cama de la mujer a la cual tú traicionaste! Pero, este... Tere, no hay cuartos disponibles a menos que volteemos el cochón. ¿Y eso qué diferencia hace? ¡Mucha diferencia! Dormirás a los pies de la Charo. Ni un centímetro más. Vale, vale, como ustedes digan. A ver. ¿Puedo ayudar? A ver, déjeme. Yo puedo ayudar. Déjame, Tito. Ya, ya está. De verdad estoy muy agradecido por vuestro acto de generosidad. Pórtate bien nomás, no vayas a meter malcriadas. No, no, no. Si yo respeto las normas de la casa, Pepe. Sí. No respetaste nuestra amistad, vas a respetar la jata, por favor. Pepe, la respeté. De verdad que no hay más que... ¡A otro perro con ese hueso! Sí. Y que conste que esto lo hacemos para evitar un incidente internacional. Sí, no queremos problemas con el emérito. Sí, mi corazón no soportaría otro problema ahora que me han dejado. ¡Tito! Ojalá que la Charo no se entere de esto, porque no quiero ni imaginar lo que podría pasar. ¿Es el emérito o el emérito? El rey, emérito. Por fin. Por fin. Por fin. Por... Ahora sí. ¿Tu mamá te ha dicho algo de mí? Eh... No sabes. Ya aquí le hemos un departamento. Es chiquito, pero es bonito. Lo bueno es que le subieron a mi mamá el sueldo en Sara Calavera, así que ya lo podemos pagar. Hijita, esas mujeres mintieron. Ya, Tito, ya no hagas nada. Ya no vale la pena. Es que las extraño mucho. Y yo a ti también. Pero ya la conoces. Cuando se le mete una idea a la cabeza es muy difícil que cambie de opinión. Tranquilo, oye. Tampoco quiero que me vinculen contigo. Mira, lo que no entiendo es... ¿Por qué no denunciaste de verdad con tu embajada todo esto? Porque en mi embajada nadie me puede ver. ¿Ok? Mira, mira. Ya hice lo que me pediste. Contraté a la actora. Bueno, muy bien, muy bien. El dinero, ¿dónde está? ¿Qué? ¿El dinero? ¿Dónde está? ¿Qué dinero? No te me vayas a hacer ahora el de memoriado, ¿eh? ¿Dónde está el dinero? Ya, ya. Pues venga, rápido. Vamos. Vamos. Tanta montería. Bueno, entonces estamos a mano, ¿no? Sí, todo salió según el plan. Bien. No quiero volver a verte y menos que pueda chantajearme de esta manera. Uf, chantaje. Qué palabra tan bonita, ¿no? ¿No chantaje? ¿Y cómo lo llamas tú? Bueno, ¿y cómo le llamamos a lo que tú le hiciste a Tito y a Lorena? ¡Rescate! Sí, tenía que salvar a Lorena. Yo tenía que desquitarme de lo que me hacían esta gente, ¿no? Maltrato se llama. Mira, mira, yo no iba a dejar que Lorena esté con ese payaso. Muy bien. Además, me siento tan mal con todo esto que jamás, jamás lo volvería a hacer. Nunca diga jamás, créeme. Mira, estamos a mano, ¿ok? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No. Yo tampoco. No, nada más. ¿Qué tal? ¿Volviste con Lorena? Eso aquí te... ¿Volviste con Lorena? No, todavía no. Todavía no, pero es cuestión de tiempo. ¿Algo más? Bien, espero no volver a verte nunca más. Digo lo mismo. Que algún día me vas a necesitar, créeme. Que tengas buen día. ¿Buen día? Mejor voy a borrar este infeliz. Aunque no. No, a veces se necesita este tipo de carroña para algunos trabajitos. ¡Ay, dos! Qué bien se siente estar en una cama decente después de tantos días fríos. Al final, todo ha salido a mi favor. Esta noche dormiré como un rey y no me voy a preocupar por el futuro. Solo a disfrutar de este momento, que me lo he ganado. Volverán las oscuras colondrinas, a tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar. Aquellas que se aprendieron nuestros nombres, esas nunca volverán. Ay, Charo, Charo. Pero la Juana no estaba nada mal. Sí. Ay, no, por Dios santo. No me digas que te has contagiado de ese virus tan horrible. Ay, tengo que llevarte a la clínica. ¡Familia! ¡Familia! Era broma, mamá. Siempre caes. Era broma. Mira. No te estés riendo así, ¿ah? Escucha. Tú tienes que respetar a mamá. Este fin de semana no hay pantalla. ¿Por qué te estás riendo? No creo que me haya contagiado. Solo es un frieguecito. Yo soy un hombre fuerte. Nunca me he contagiado. Imposible. Ay. 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 No puedo. Ya, Joel. Tranquilo. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ay. 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 Lo que nos faltaba. Ahora repite como loros. Ay. 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 Por lo que más quieras, Joelito. Deja dormir, pues. Ay. Mami, calla el pájaro. Joel, por favor. Necesitamos descansar. Ay. ¿Descansar? Ay. Ay. Si sigues así te voy a meter en una jaula. Ay, hijita. Ay, hijita. ¡Gracias!